¡Caballero! ¡Gol! ¿Para qué madre regresas, cabrón? Solo vienes a dar lástima y a causarnos una hernia. ¡Ya está retirado! ¡Quédate allá! Pero mira, para darle sabor a esto, si ustedes quieren, aquí están nuestras máscaras contra sus cabelleras. ¡Listo! ¡No! ¡No te vayas, caballero! ¡Caballero! ¡Mira! ¡Fánico! ¡Hijo del Rey Pantera! ¡Nos están ganando con la ayuda del refiere! ¡El público se está dando cuenta! ¡Pantera! ¡Tú y yo tenemos una cuenta pendiente! ¡Pero quiero ahorita con el more máscaras contra cabelleras! ¿Sí o no, público? ¡Pantera! ¡Así seas muy campeón! ¡Quiero máscara contra cabelleras, cabrón! ¡No se entera! ¡No se entera! ¡A lo mejor soy un como que soy un amigo de cabrón! ¡Pero te reto! ¡Dame 15 días! ¡No retamos la máscara contra cabellera, cabrón! no se si crees que en 15 dias vas a desgazar o que ya de una vez una caida una caida mascaras contra camilleras vete una caida mascaras contra camilleras una caida vete 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 se entiende una revancha primero una revancha y ganó primero pero primero la revancha ahorita ahora viste a ver jugalo no me llevo no me llevo no me llevo ahí está la respuesta de Pánico y el hijo de Rey Pantera recibe la quebradora de espaldas Caballero Negro Junior ahora saca del cuadrilátero a Pánico Górez se incorpora sale huyendo el hijo de Rey Pantera y también Pánico ahí está el reto de Caballero Negro Junior Igor en contra de Pánico y el hijo de Rey Pantera amigos míos nos vemos hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!